Le llegó el turno a la estatal eléctrica. Militantes del partido Libertad y Refundación, organizados en el movimiento denominado Bastión del Sur, decidieron iniciar con una toma de instalaciones ante la falta de un jefe de sistemas en la institución. Nosotros como Bastión del Sur no queremos perturbar el gobierno de nuestra presidenta, pero nos vemos en obligación de venirnos a tomar esta institución porque ya no soportamos el alto costo de la energía. Y mientras no depuremos esta institución con personal de Libertad y Refundación, no lo vamos a resolver. Estamos exigiendo que las personas, ya fue destituida la cabeza de acá, estamos pidiendo que nos ingresen al compañero Erle, un compañero de lucha, un compañero militante de Libertad y Refundación, como también estamos proponiendo al ingeniero Misael para el siguiente puesto. ¿Qué está pasando? Ha ido dos veces el compañero hasta Tegucigalpa, donde nunca se encuentra el ministro. Aquí no es dejación de los diputados. Los diputados están haciendo lo suyo, en principal el compañero y diputado Giovanni Martínez, que él ha andado con nosotros en Tegucigalpa, pero nunca encontramos el ministro. Entonces, nosotros, antes de que se nos adelanten y vengan con una sorpresa de que ya hicieron un nombramiento y sin darnos cuenta nosotros, nosotros nos venimos a tomar porque esta es una institución que le corresponde al diputado Giovanni Martínez. Nunca se sabe, nunca se sabe. Y nosotros, antes de cualquier cosa, ya estamos con la institución tomada. Porque ¿cómo va a bajar los altos costos de la energía? Nuestra presidenta que dé una orden. Nuestra presidenta no va a poder andar detrás de todo el que él que dé el recibo, que desde lejos lo digo con seguridad, sí, con conocimiento de causa, que en mi persona eso sucede. ¿Cómo va a creer una persona que yo solamente tengo mi televisor, mis ventiladores y un aire acondicionado y voy a consumir 9000 lempiras de energía? Pero ¿por qué pasa eso? Voy a arreglar y no se arregla porque nadie puede hacer nada. Entonces, yo sé que la población va a entender y va a tomar a bien que nosotros no queremos ya tener personal del gobierno anterior porque queremos la depuración para que esos que andan dando los recibos hagan su trabajo como lo tienen que hacer también. Limpieza total queremos. Queremos limpieza total. No estamos en contra que porque sean nacionalistas no sabemos que todos tenemos necesidad, todos tenemos derecho a un trabajo, pero ya ellos ya tuvieron su tiempo y este tiempo es para nosotros como libertad y refundación. Recuérdese que hasta ahora gana libertad y refundación y necesitamos que pongan las personas que vienen trabajando desde el golpe de estado que necesitan un empleo. Sobre el apoyo a los diputados, la reconocida dirigente de base del Partido Libertad y Refundación expresó que se cuenta con la buena voluntad de dos de tres. Sí, tengo entendido que Luis Ortega no se opone, el diputado Luis Ortega no se opone, él respalda esa propuesta y pues en el compañero Mauricio y a días no sabemos, no sabemos si vuelve o ya, entonces lo que sí nos necesitamos, sí, necesitamos el respaldo de los dos diputados. ¿Y el ministro en este caso, verdad, que no lo han podido encontrar? El ministro más que todo porque, como le digo, vuelvo y le repito, hemos ido dos veces a Tegucigalpa y el que nunca se encuentra es el ministro. ¿Qué esperan hacer ahora si no hay respuesta alguna? No, nosotros mientras no tengamos la respuesta que nosotros estamos exigiendo, no nos movemos de acá. Una de las propuestas para dirigir la N.E. en la zona sur del país es el ingeniero Misael Jiménez. La verdad que sí, bueno, hemos trabajado al mando durante 25 años con diferentes gobiernos, creo que lo que está pasando en la empresa es natural, hubo un cambio de gobierno, yo les he dicho, libre ganó, libre debe gobernar y esa es la naturaleza de todo cambio de gobierno. En tal razón, pues, los compañeros de libre y compañeros de FRP nos han propuesto como candidato para la jefatura, considerando, pues, tanto la experiencia técnica que tenemos, que son 25 años, y también el perfil político que hemos acompañado desde el golpe de Estado y las situaciones que se han venido dando. Y esto, pues, ojalá que esto tenga una pronta solución, ya que lo que ha pasado es que en algunas instituciones, los diputados al tener instituciones ya donde ellos van a tomar decisiones, se interviene y se colocan otras personas. Entonces, hablé con la compañera Leida Huete a las primeras horas de la mañana y me dice que la toma, la idea de la toma, prácticamente es que no se haga un nombramiento mal y que vivamos lo que se ha pasado en la región, lo que afectó bastante, situaciones que después se vuelven a ordenar, pero hay tres meses de paro, hay tres meses de toma y eso al final daña a la población y daña al país. ¿Quién sería el jefe ahora de este sistema? Bueno, ahorita la empresa está siendo conducida por el ingeniero Wilson Hernández, que él todavía es el jefe del área sur, es el que maneja todos los sistemas eléctricos del sur y él es el que está coordinando los trabajos hasta los momentos, hasta el día de ayer y la propuesta ahorita es mi persona para ostentar la jefatura del sistema. Hay que esperar a ver qué decisiones se toman, sabemos también que pueden haber otras propuestas, pero sin embargo, pues el gerente va a tomar la decisión oportuna para poder nombrar a la persona y que la empresa siga su curso normal, porque la ENE es una institución pública que tiene que trabajar a diario y que tiene que atender a la población, entonces por tal razón se tiene que dar ese nombramiento. ¿Algún movimiento a lo interno ha sido notificado, despido, algún ascenso o algo, mi señor, por la gerencia a nivel nacional? Hasta los momentos nosotros tenemos conocimiento que sí se están dando despidos a nivel nacional porque primero hay personal supernumerario y hay un personal sin funciones, entonces la empresa está revisando minuciosamente las nóminas, las planillas y se están revisando también las inspecciones en campo donde personas por años no han tenido funciones, pero sí han tenido un salario, entonces esto también tiene que ver con el rescate de la empresa. Aunque los representantes de Bastión del Sur estas acciones no buscan desmeritar el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro, en Choluteca de esta manera se han logrado los nombramientos para instituciones a puestos públicos. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.